Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel porque él está triste por la salida de Kimi Raikkonen de Ferrari y bueno, el 4 veces campeón del mundo reconoce que ha sido mejor que su compañero en Fórmula 1 y bueno, recordemos que para el próximo año Charles Leclerc tomará el lugar de Kimi Raikkonen en Ferrari para la siguiente temporada y bueno, recordemos además que Kimi Raikkonen volverá a Sauber con el que además tendrá contrato hasta 2020 con el equipo suizo y bueno, yo entiendo la tristeza que tiene Fettel por la salida de Kimi Raikkonen de Ferrari pero como dice todo el mundo, todo tiene su ciclo y bueno, yo creo que Sauber sería el último equipo de Kimi Raikkonen en la Fórmula 1 y yo creo que en dos años más Kimi Raikkonen dejaría la Fórmula 1 definitivamente y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao